Hoy nos hicimos presentes acá a esta convocatoria del movimiento estudiantil contra el alza de los precios en los autobuses y además protestando también porque se quiere extender la vida útil de las unidades. En menos de tres meses se han quemado en tránsito más 19 unidades, esto lo ha informado la prensa nacional y por el tipo de inflación, los salarios congelados y el costo de vida creemos que esta es una lucha que tiene que dar todo el pueblo y por eso también UNDECA y el FRENA se suman a este esfuerzo del movimiento estudiantil el día de hoy. ¿Estarían dispuestos como sindicato a posteriormente tomar otro tipo de medidas al respecto? Claro, todas las acciones que sean necesarias, la gente ya no aguanta, la gente ya no aguanta que le sigan congelando su salario, que la inflación crezca, que más bien la gente se pretenda contratar en menores condiciones de las que tuvo, también en algún momento que haya tanto desempleo, que haya tanta inseguridad, que haya tantas cosas, ¿por qué luchar? Nosotros todas estas luchas las vamos a respaldar y específicamente esta que tiene que ver contra el alza de los precios en los pasajes que pagan todos los trabajadores y todo el pueblo para llegar a sus lugares de destino, también nosotros la estamos respaldando y no descartamos otras acciones. En otro campo, nos gustaría conocer la opinión de UNDECA respecto a la inclusión de empleados de la caja en la ley del marco de empleo público. Esto es una grosería que le hacen a los trabajadores, no solamente de la caja, sino del sector público. Por supuesto que nosotros nos oponemos, estamos recogiendo firmas en este momento a lo largo y ancho del país para solicitar que los trabajadores de la caja como una sola familia sean declarados por la Junta Directiva de la Caja Costalicense del Seguro Social como exclusivos y excluyentes. No se vale que a los trabajadores que se han sacrificado recientemente incluso en una pandemia, les pretenden llevar sus condiciones laborales, sus condiciones remunerativas a la miseria. No se vale así.